El paso de un nuevo sistema frontal por la Araucanía causó muchos problemas en la zona cordillerana, principalmente en las conexiones de ruta y en el forraje para animales. Esto motivó a las autoridades provinciales a declarar alerta amarilla para todo el sector cordillerano para canalizar de mejor forma la ayuda para los damnificados. Nos ha tocado complejo este invierno, hemos recibido varios frentes de mal tiempo que nos han golpeado con dureza. El último de ellos en realidad ha afectado mayormente la zona cordillerana. De hecho se ha decretado alerta amarilla justamente para las comunas del sector cordillerano. En el caso de la provincia de Cautín estamos hablando particularmente de lo que es Curarreüe, lo que es Pucón, lo que es Melipeuco, lo que es Vilcún. Y por supuesto nuestra preocupación es poder justamente estar atento a las demandas que emanen los municipios, quienes son los organismos que emiten en definitiva el requerimiento necesario para en este caso atender sobre todo las demandas de los campesinos. Aquí tenemos problemas de forraje particularmente en las zonas cordilleranas. Son 3.500 familias que se encuentran aisladas en diversos sectores, siendo Lonquimay la más afectada por las nevazones. Hoy la comuna que tiene mayores complejidades es Lonquimay, sin duda alguna. En este momento, por ejemplo, la ruta internacional CH181 se encuentra regulada por carabineros, es decir, está abierta pero solamente para vehículos 4x4 y con uso obligado de cadenas. Los pasos fronterizos de Pinoachado y de Icalma están cerrados ambos y a la espera de las evaluaciones que se puedan hacer durante el día, dado que se mantiene trabajando en el lugar el personal de obras públicas. Por lo tanto, pudiera haber novedades en el transcurso del día respecto de la ruta. Las demás comunas cordilleranas igualmente han presentado nevadas, sin embargo, de menor intensidad. La comuna de Curarreüe ha reportado algunas problemáticas más bien relacionadas con el ámbito agrícola, pero se encuentran en este momento ya los servicios informados, los servicios haciendo sus catastros y viendo cuál es la mejor forma de poder entregar los apoyos que los municipios pudieran solicitar. Los daños se han dado principalmente en las rutas que llegan a los sectores cordilleranos, generando que las familias no puedan acceder a forraje para sus animales, sumando a esto el corte de energía eléctrica que afecta a 4.000 clientes en la región. En la comuna de Lonquimay, la municipalidad reportó alrededor de 2.500 familias que podrían estar con alguna complejidad, es justamente parte de las evaluaciones en terreno que se dificultan por la misma condición, sin embargo, sabemos ya esa cantidad mínima de familias afectadas y en las otras comunas los municipios han reportado igualmente cercano a 1.000 familias en total, entre todas. Así es que es una cifra que también durante el día puede variar en la medida en que van profundizándose los análisis que hacen los municipios. El ingreso de un nuevo fenómeno meteorológico a la Araucanía genera preocupación en los habitantes de sectores cordilleranos, puesto que el sistema frontal traerá consigo negazones, las que comenzarán durante la madrugada del próximo sábado.